La violencia intrafamiliar va más allá de los golpes, así lo explicó una jueza de familia. Existe la creencia que sólo la agresión física es parte de ese círculo, y más bien ese es uno de los últimos escalones. Porque muchas veces caemos en el error de poder decir, no, si tiene que haber golpes o tiene que haber armas para que estamos en una situación de violencia, y no es así, sino que la violencia va en escalada, va desde situaciones de control emocional y psicológico, verbal, hasta poco a poco en sujetar a la víctima, el privar de la libertad a una persona, y posteriormente dependiendo de la falta de control de la persona, va tomando decisiones incluso con relación a golpes o objetos, no empieza así. La recomendación de las autoridades es evitar al máximo que la violencia dentro de la familia llegue a esa instancia. La denuncia es importante desde los primeros signos, y pueden hacer la diferencia para evitar una situación de mayor riesgo. De entrada a la violencia, y no vamos a esperar que eso suceda, entonces por eso es importante que las niñas y niños conozcan desde la escuela, a formas asertivas de comunicación, de expresión de sentimientos, de emociones y de autocontrol, para que puedan de esta forma ir en su etapa de juventud, en relaciones de noviazgo positivas, para que tengan una adultez de una forma positiva, ese sería el ideal. Y es que la violencia presentada en agresiones verbales y psicológicas pueden tener grandes secuelas. Y la gravedad, a pesar de que es verbal o psicológica, deja graves secuelas en las víctimas, incluso según la Organización Mundial de la Salud, la violencia, es un problema de salud pública, porque afecta en todas las áreas del ser humano, incluso en lo que es enfermedades físicas. Una persona puede estar padeciendo diabetes, fibromialgia, a raíz de consecuencias de sentir temor y miedo, porque cuando una persona menor de edad observa a sus padres pelear, está sufriendo violencia, y su cuerpo y su mente están en un desarrollo, y esa carga de adrenalina en el cuerpo y una serie de sustancias hacen una transformación en su cerebro, hacen una transformación en sus emociones. Otro de los elementos que explicó la experta tiene que ver con el arrepentimiento, que es parte del círculo de la violencia. No pasa mucho tiempo y hay una reconciliación y un arrepentimiento del agresor en donde va a pedirle que por favor perdone. Y como ya conoce cuál es la solicitud de la otra persona de cambio, se la ofrece, porque en la primera etapa la otra persona le ha dicho, cambie esto, cambie lo otro, deje de ser celoso, deje de controlarme, deje de maltratarme. Denunciar a tiempo es la gran recomendación para evitar que la violencia se siga presentando en los hogares de la zona sur de nuestro país.